¡Suscríbete al canal! De autoridades corruptas culminó con la destitución del expresidente Otto Pérez, lo cual fue aplaudido internacionalmente como un logro de la democracia guatemalteca. Sin embargo, la desconfianza generalizada también se ve reflejada en actos de violencia. Del 2008 al 2016, 1.385 personas fueron linchadas. Más de un linchamiento cada 15 días, con un saldo de 310 muertos y 1.088 heridos. ¿Cómo explicar este fenómeno guatemalteco? ¿Cómo poner un alto a la justicia por cuenta propia en este país centroamericano? Para responder a estas interrogantes, hemos invitado a Laurence Cubillier, corresponsal de France Bank 4, en México, quien recientemente realizó para la televisión francesa un impactante reportaje sobre este tema. Soy Ricardo Rafael, esto es Los Corresponsales. Bienvenido. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las arcas, todos los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian... No resistíos a los tiros que les volúes pétrenan a la barquilla. Frappé par des dizaines, peut-être des centaines de personas, cet homme et une jeune femme viennent d'être pris en flagrant délit de vol. ¿Qué te as volé? Seulement des autoradios, des choses comme ça. Ils n'ont dû leur salut qu'à la police. La foule voulait les tuer. Ils voulaient nous brûler vif. Mais j'ai pas volé des millions et j'ai tué personne. Je méritais pas ça. Lorsque les voleurs ont été aperçus en train de dérober un autoradio, les témoins n'ont pas alerté la police, mais leurs voisins. Quand on est arrivé, la foule s'était déjà rassemblée. Ils ne voulaient pas nous laisser arrêter les deux personnes. Ils voulaient les lancher eux-mêmes. Quatre policiers pour un bourg de 48 000 habitants. Au Guatemala, les autorités sont dépassées. Et les habitants prennent leur sécurité en main. La foule s'est dépassée. Me da muchísimo gusto tenerte de nuevo aquí en Los Corresponsales. Guatemala había transitado en los últimos años por un camino de paz. Si uno observaba qué estaba pasando en Honduras, la violencia no ha dejado de golpear a la población hondureña. Incluso en El Salvador, las pandillas han tenido un juego mayor, un rol mayor. Pero Guatemala había logrado resolver de una manera distinta sus conflictos. Y de pronto vemos aparecer en estos años estas olas de linchamiento. Tú estuviste ahí. Cuéntanos qué está pasando en Guatemala. Bueno, primero, este proceso de paz fue un proceso más que nada institucional. La gente, los guatemaltecos, no han sentido la diferencia. No han sentido este camino de paz. Y de hecho, la población sigue sumamente dividida al respecto. Entre los que, bueno, familiares de víctimas que siguen buscando los desaparecidos de Guatemala. Es un conflicto que hizo, según un estimado, 200 mil muertos y más de 50 mil desaparecidos. Miles de estas víctimas siguen desaparecidas y la gente las sigue buscando. Pero hay todavía una gran parte... De entrada que no se cierra todavía. No, no, la herida claramente no se ha cerrado. Y no ha habido un proceso de justicia que haya restituido parte de ese tejido. Hay, pero todavía con mucha negación de parte de los militares. Y apoyados por una parte de la población que apoya lo que dicen los militares, de que los masacres fueron una invención de las organizaciones de derechos humanos y que no existió esto, que mucho de eso fue un mito. De hecho, siguen pidiendo la lista completa de las víctimas, que no están los 200 mil o 250 mil nombres de desaparecidos. Y el ejército se apoya en esto para decir que esto fue un mito y que ahora los organismos de derechos humanos están lucrando con este mito, según ellos, de la guerra civil. Y la sociedad guatemalteca sigue altamente dividida al respecto. Lo que podemos observar de forma muy clara es que cuando sobreponemos el mapa de las zonas de Guatemala donde hay más linchamientos y el mapa de Guatemala donde hubo más masacres durante la guerra civil, pues las zonas coinciden. O sea, en las zonas que fueron más golpeadas por la guerra civil, zonas que ahora cometen más venganza por propia mano o violencia en total impunidad, son zonas en mayor parte indígenas. Y por eso durante mucho tiempo se hacía un poco al lado este problema del linchamiento porque lo llamaban el castigo maya para hacer creer que era un problema indígena y que esto no iba a salir de las zonas indígenas. Lo que pasa es que el fenómeno ahora se está ampliando y ahora toca incluso a las grandes ciudades e incluso a la capital del país. Hay linchamientos en Ciudad de Guatemala. De estas cifras que daba yo hace un momento, al principio la mayoría era entre poblaciones campesinas, era entre mayas incluso. Por eso estaba presuntamente acotado a problemas de comunidad. ¿De cuándo acá esto llegó a la ciudad? Fue paulatino. Y hay también fenómenos... ¿De Guatemala City? Ciudad de Guatemala. En la central, que es el mercado más grande de Ciudad de Guatemala, que es el equivalente de la central de abastos que tenemos aquí en Ciudad de México, hay lo que llaman los ángeles exterminadores. Por eso le digo que el límite es un poco borroso, porque ahí los ángeles exterminadores es como un grupo de sicarios pagados por los comerciantes de la terminal para castigar a los ladrones o a los que extorsionan o que roban en este mercado de la terminal. Entonces, los exterminan, la gente está cerrando los ojos, no se sabe realmente... Hay testimonios aquí de que... Ah, sí, a este le golpearon, a este le prendieron fuego, a este le cortaron las manos, o a este simplemente con tiro de gracia. Entonces, es una forma de exterminación, o sea, de ejecuciones extrajudiciales con el consentimiento de todo un grupo de personas que no meten físicamente la mano, entonces se quedan así como... Bueno, yo no vi nada, yo no supe nada, pero que finalmente participan, porque pagan a este grupo de ángeles exterminadores dentro de la terminal. O sea, el linchamiento ahora tiene varios avatares, o sea, tiene varios... Hay varias formas de linchar. Ahora, déjame distinguir, porque aquí estamos tratando dos fenómenos como si fueran lo mismo. De un lado está el justiciero, que va y mata a quien robó, a quien extorsionó. Y de otro lado, este acto que es más masivo, anónimo, pero tumultuario, que es el linchamiento. ¿Tú dirías que están ocurriendo los dos fenómenos? Por un lado se contrata al justiciero, al vengador anónimo, y por el otro lado la masa se levanta y lincha a esa misma persona. Sí, obviamente, porque digo, hacer un linchamiento así como en grupo, dentro de una ciudad es más complicado, porque las autoridades acuden más fácilmente, más rápidamente. La mayoría de los linchamientos, cuando realmente todo un pueblo se reúne para linchar a una persona, ocurren en zonas bastante aisladas, donde es difícil para las autoridades de llegar. Incluso muchos pueblos se han organizado de tal forma que cuando agarran a un ladrón o a un presunto ladrón, porque hay muchos inocentes también, obviamente, que mueren en esos linchamientos, pues los hombres como se encargan de él, se encargan de castigarlo, y las mujeres y los niños se ponen en las orillas del pueblo para impedir que las autoridades pasaran y que se pueda linchar con tranquilidad, entre comillas, porque saben que a las mujeres y a los niños la policía o el ejército no les va a tocar. Entonces los ponen en las entradas de los pueblos para que las autoridades no puedan acudir y las autoridades, en efecto, ya se declaran vencidas con este fenómeno. Ahora te traslado a México. Las autodefensas, por ejemplo, como fenómeno en Guerrero, ¿te parece que conviven, digamos, cohabitan con este tipo de expresiones? ¿O en México no has visto expresiones similares, sobre todo después de observarlas en Guatemala? Similar, similar, no creo, porque, por ejemplo, esta forma de organizarse poniendo las mujeres y los niños para resguardar las entradas del pueblo es un modus operandi que no he visto replicado como tal realmente en México. Pero los dos fenómenos salen de un mismo hecho, que es que no hay impartición de justicia. Falta de legitimidad de las resoluciones del sistema. Exacto, exacto. De hecho, en Guatemala, cuando hay un linchamiento, lo que ocurre a veces es que la policía trata de negociar llamando a los que están adentro para tratar de calmarlos. Lo hacen igual los organismos de derechos humanos, tratan de negociar con los linchadores. Pero ahora eso empieza con impunidad y acaba con impunidad. Es decir, es la impunidad que hace que la gente finalmente decide tomar justicia por su propia mano. Y lo pongo entre comillas porque no podemos hablar de justicia en un tal fenómeno. No, no es justicia. No es justicia de ninguna forma. La justicia sigue un proceso establecido por la ley o no es justicia. Exacto, exacto. Entonces, empieza, o sea, surge de la impunidad y acaba con la impunidad. Porque, ¿cómo castigaron un linchamiento? Cuando fueron miles de manos, miles de ojos... El anonimato. ...que presenciaron un asesinato, porque son asesinatos, ¿cómo se castiga esto? De alguna manera, vimos asuntos similares en otras regiones del país. Pero lo que sí hemos estado viendo, de manera ahí sí explícita, es el justiciero. Individuos que toman justicia, cuando están siendo asaltados, matan al asaltante, en fin, agreden a cualquiera que pueda parecer en efecto victimario. Es decir, si hay un problema de instituciones que no está funcionando, en Guatemala han tratado de, con la cooperación internacional, darle fuerza a las instituciones. Tú dirías, ¿eso no ha funcionado allá? Digo, falta mucho trabajo para que funcionen, porque muchas zonas siguen sumamente aisladas. Están en desgobierno. Están en desgobierno, o sea, muchas cosas ocurren ahí de forma completamente ciega, o sea, no se van a enterrar las autoridades. Son zonas donde también la gente creció en la guerra civil. O sea, fue una guerra civil que duró 36 años. Es decir, para la mayoría de la población de Guatemala no fue una paréntesis en su vida, fue su vida completa. Nacieron en la guerra, crecieron en la guerra, vieron masacres, vieron al ejército llevarse... Pero en tu reportaje tú das a entender que disminuyó la violencia y está remontando. A mí eso fue la parte que me preocupó. Estuve el año pasado, es cierto, este año estuve en Guatemala, y la, digamos, la causa de la paz parecía haber ganado en todos lados. Y sin embargo, en los márgenes, vemos otra vez emerger la violencia. ¿Tú temes que sea una tendencia que crezca el próximo año? Hay dos formas de verlo, la negativa y la positiva. La negativa es que efectivamente hay un nuevo brote de violencia y al ver que no se castigan los linchamientos, por lo complicado que es castigar un asesinato que se produjo entre miles o cientos de personas, al ver que hay impunidad después de esos asesinatos, pues la gente lo hace ahora con más facilidad y se desarrollan otros modus operandi de justicieros, de encargar a grupos de sicarios estas venganzas personales. Y hay la forma positiva de verlo, que es que siempre ha ocurrido, pero ahora la diferencia es que se reportan más. Los casos salen más a la luz. Hay más observación. Entonces, es muy difícil... ¿Tú no te pronunciarías por una o la otra? No, es difícil saberlo. Lo que sí se nota, y eso sí me impactó muy fuerte en Guatemala, es el consentimiento de la gente a este modus operandi. Sí, sí, a la violencia. O sea, la mayoría... O sea, el linchamiento está legitimado. Está legitimado. Y la mayoría de las personas no ven nada malo ahí. O sea, para ellos es la forma de justicia que es a su alcance. Pero otra vez, el error es llamarlo justicia, básicamente. No, te agradezco muchísimo, muchísimo por compartir este trabajo reporteril aquí en Los Corresponsales. Te seguiremos hablando porque ahora sí la escena internacional se nos está volviendo insoportable en más de un sentido. Gracias, gracias por acompañarnos. Nos vemos próxima semana, Canal 13, aquí en Los Corresponsales. Este programa que le permite a México verse en el espejo del mundo.